Esto dice así Me marcho y yo se perdí Pero, ah, cómo me duele Ah, cómo me duele La ponida es arriba, ¿eh? ¿Saben? Yo sé que tienes Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la hará Como una flor Y tanto amor Me hagas de tu Soy Martín Me marcho y yo se perdí Ah, cómo me duele Ah, cómo me duele Ah, cómo me duele Ah, cómo me duele Para todos los amores prohibidos No me prohibirás 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 Corazón